Desaparecido permanece en Cuba, un disidente luego de ser presuntamente detenido y golpeado el pasado sábado según lo han denunciado activistas de la isla. Se trata de Jorge Luis García Pérez, conocido como el Antunes, que al parecer fue arrestado por la policía luego de participar en una videoconferencia con una comisión del Senado de Estados Unidos en la que aseguró que la política de Barack Obama hacia Cuba fortalecía la represión y la impunidad del régimen de los hermanos Castro. Según las denuncias de este hombre, fue llevado a un calabozo y ahí lo habrían golpeado hasta quedar de forma inconsciente, pero el lunes lo dejaron en libertad y desde entonces no se sabe nada de su paradero.